Hoy vamos a ver cómo utilizar ExitLag Así que pues vamos por ello ExitLag nos va a ayudar a optimizar todos nuestros juegos Ya sea en el celular o computadora Bien, lo único que tenemos que hacer, bueno, es registrarnos Vamos a poner aquí en Continue Yo estoy aquí en ExitLag Y bueno, vamos a esperar a que cargue la aplicación Bien Después vamos a presionar de nuevo Continue Y vamos a registrarnos Ya sea con email o con Google Entonces en este caso yo voy a usar Google Vamos a esperar a que cargue nuestras cuentas Y vamos a seleccionar nuestra cuenta que deseamos En este caso voy a seleccionar esta Vamos a esperar a que cargue Tarda un poco Pero es rápido el proceso de registro Entonces solamente hay que esperar un momento A que termine de cargarse Para poder empezar y terminar nuestro registro Como pueden ver, ahorita ya avanza más rápido Ya llevamos un 80% Ya solamente esperemos a que llegue el CIR Rápidamente Para empezar con nuestro registro correcto Ahorita ya terminó Y bueno, puedes activar el FreeTrail por 3 días Esto es completamente gratis Entonces lo puedes realizar Y una vez que activas el FreeTrail Pues vas a empezar a utilizarlo La prueba gratuita Entonces esto nos va a ayudar también A que veamos si nos conviene Pues la aplicación Si nos conviene tenerla Porque pues así Vemos si pagamos O no pagamos la suscripción A esta aplicación Entonces vamos a esperar Y bueno, aquí vamos a tener La suscripción Y ahora sí nos vamos a ir a Configuración Y aquí en configuración Bueno, vas a Vierte a aplicación Settings O lo que es configuración De la aplicación Vas a poner Cambiar tu lenguaje Que puede ser inglés Portugués Etcétera Y vas a también Pues analizar las rutas El análisis de método O el análisis de velocidad En este caso Lo puedes poner en alto Y el protocolo de configuración Entonces aquí vas a empezar A modificar todo lo que tú quieras Para que pues tengas La mejor optimización En tu aplicación Y bueno, si tienes dudas Puedes irte a Support Aquí también te van a ayudar En Discord Lo puedes realizar Y bueno, tienen Twitter Instagram Entonces aquí vas a poder Checarlo Los juegos que tienen Y las herramientas ¿No? Que aquí te van a decir Cuánto Temperatura tiene Tu dispositivo La memoria RAM La batería Etcétera Entonces aquí te van a ayudar A saber toda esa información Como pueden ver No es nada complicado Simplemente es modificar Lo que es Application Settings O la configuración de aplicación Para que puedan Utilizar mejor la aplicación Espero les haya ayudado Este video Si necesitan Si ya pueden dejarlo Aquí en los comentarios Y si quieren más videos Como este Síganos en nuestra cuenta De YouTube